Pero nada se detiene, solo vivo para ti Para eso es un beso, que me hagas la salud Como unísimo que me duele, quiero que no me duelo solo No, no me abandoné si no, no me hagas la salud Ya no hagas la salud, en la que me duele, quiero que no me duro solo Si me sigo, salve la tierra, si me salve la tierra ¿Qué? 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 Y tengo una cerca, ¿se acerera, mi lucho? Me va a querer, me aboguero, y me muerda con su mí. La fe, estoy un beso, Quiero un abrazo hasta hoy, con un misión que me doy Quiero mirar a los ojos Tuya, no me abandones más Quiero dar en unidad, en la lucha de los fracos Si es yo, salve la tierra Y se las a los padres, a igual que se lo mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!